Bueno Kiko, traes cartas, ¿no? Sí, traigo cartas. A mí me encantan las cartas. Pocas. Eso en serio no trae nada. Traes más pocas de cartas. Hoy pocas, porque quiero enseñar algo que hay gente que no sabe. Bueno, como una vez habrá las cartas buenas que se usan en los casinos y tal, están hechas con tres capas de papel, para que no se transparente al luz. Para que los tramposos no puedan ver qué cartas tiene el otro, ni con una luz. A través del calco o el reflejo. Exacto. Muy bien. Entonces usan tres. Usan una para el dorso, una para la cara y otra en medio que se llama alma. La de alma. Perfecto. Sí, porque los que pasamos mucho tiempo entre cartas, sabemos que las cartas también tienen alma. Oye, pues tú nunca me lo habías dicho, ¿eh? Hombre, que no puedo decirlo todo. Para esto traigo Kiko. Aquí en el programa tienes que decirlo todo, ¿eh? Ya, ya, poco a poco. O sea, que aprendemos hoy a través de Kiko, este gran mago, que las cartas tienen alma. Sí, sí. Muy bien. Yo lo voy a enseñar, pocas cartas, con sus dorso, sus caras, son siete cartas iguales, siete, siete. Con sus dorso, con sus caras, y a esta, si puedo, y tengo uña, le extraemos el alma. Lo han visto, ¿no? ¿Cómo has traído el alma de esas cartas? Y como las personas, cuando tú te acercas a alguien con tu alma desnuda, esas personas te corresponden. Entonces, haciendo así. ¡Madre mía, no me lo puedo creer! ¡Esto se merece un fortísimo aplauso! Sigo, sigo. O sea, que vas a seguir sorprendiéndonos, ¿no? Sí, sí. Mire. La cara. Madre mía, pero... Y el dorso. Se puede comprobar, ¿eh? Que todas las cartas nos enseñan su alma. Su alma. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¿Es así? Madre mía, pero esto es muy fuerte. Primero la cara. Lo estoy frutando, ¿eh? Y luego el dorso. ¡Ahí está! ¡Qué maravilla! Nos queda una. El dorso. ¿El dorso? Y... A ver... A ver cómo muestra el alma. ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Qué maravilla! Se puede comprobar... Se puede comprobar... ...que todas... ...todas... ...tienen alma. Absolutamente todas las cartas nos muestran el alma. ¡Ese fuerte aplauso para ti, hombre! ¡Hombre! ¡Gracias!